Paso 1. Comience con un trozo cuadrado de papel. Paso 2. Dobla la esquina superior hacia la esquina inferior y luego despéndete. Paso 3. Dobla la esquina superior hacia el pliegue central. Paso 4. Dobla el borde hacia abajo. Paso 5. Dobla la esquina izquierda hacia la esquina derecha para crear un pliegue central y luego desplegado. Paso 6. Dobla las esquinas izquierda y derecha hacia el centro. Paso 7. Dobla la esquina superior hacia abajo sobre el ancho de un pulgar. Paso 8. Dobla las aletas hacia arriba y en diagonal. Paso 9. Dobla la esquina inferior hacia arriba. Paso 10. Dibuja la cara del gato y listo. Te las arreglaste para hacer una cara de gato de origami. Espero que te haya divertido este video. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal, compartas este video con tus amigos y le des un like. Así sabré que te ha gustado y seguiré creando más contenido para ti. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!